Y en esta jornada la población también estaba atenta y a la espera del mensaje del presidente Evo Morales, quien destacó la refundación de Bolivia y además rindió un homenaje a los héroes indígenas. Cinco minutos duró el mensaje del presidente Evo Morales en conmemoración a los 194 años de la fundación de Bolivia, celebración que este 2019 fue en Trinidad, departamento del Beni. El primer mandatario rindió un homenaje a los héroes indígenas y destacó la lucha por la dignidad, pasando de la protesta a la propuesta para la refundación de Bolivia desde el 2006, tras su asunción. Esta forma de función llegó al fin de su siglo con el nuevo milenio. Me acuerdo perfectamente el año 2000 con la guerra del agua. Desde Cochabamba, nuestro pueblo dio su mensaje claro contra la privatización de ese recurso natural. Unidos, campesinos, elegantes, trabajadores, profesionales, hasta empresarios, estudiantes. De Cochabamba salieron, salimos a las calles para decirle, basta a las políticas neoliberales, basta a las privatizaciones de nuestros recursos naturales. A tiempo de reafirmar que es urgente consolidar lo avanzado, manifestó que no quiere ser el mejor presidente de Bolivia, sino ser el presidente de la mejor Bolivia de la historia. Recordó el rol internacional que cumplió Bolivia en los últimos años. América Latina y el mundo nos miran de una manera diferente por los logros alcanzados en tan poco tiempo. Hemos dejado de ser el país objeto de caridad internacional, nunca más bendecida mundial. A que los presidentes, vecinos, nos preguntan los motivos de nuestros resultados. En este último año hemos estado en Rusia, Turquía, Emiratos Árabes, hemos dialogado con el presidente Macri, Vizcarra, presidimos la CAN, CERAC, UNASUR, también recibimos visitas del presidente de la India y Paraguay. Sin embargo, también ratificó el compromiso implacable del Estado boliviano en la lucha contra el contrabando, la corrupción y el narcotráfico. El contrabando afecta a la economía nacional, tanto pública como privada, y hemos decidido enfrentar esto con absoluta firmeza. Hace un año hemos creado el viceministerio de lucha contra el contrabando, que en coordinación con las Fuerzas Armadas, lleva adelante una lucha difícil. Aquí quiero destacar el compromiso y esfuerzo de los compatriotas que arriesgan la integridad física y la vida cuidando nuestras fronteras. Gracias. 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 Gracias.